Muchas gracias, un gusto saludarles. A esta hora me acompaña José Cuello de las Fuerzas Armadas de Honduras y nos confirma cuántos departamentos ya se han distribuido las maletas electorales a nivel nacional e internacional. Un gusto saludarles. Bien, la operación marcha de forma satisfactoria. Podemos decir que se está cumpliendo casi en un 90% la distribución del material electoral, ya que se ha distribuido en 17 departamentos. La ruta 4 que ya salió, que era la penúltima, son los departamentos de La Paz, Choluteca y Valle con 2019 maletas electorales que han sido distribuidas. Solo queda pendiente Francisco Morazán, que sería en horas de la tarde, ya los municipios más lejanos, hablamos de Guaymá, Catalanga, San Ignacio, Semana Grande, Cantarranas, y se va a finalizar en Comayabuela y Tegucigalpa. Son un total de 3.402 maletas electorales, la última ruta, y lo más importante es que no se ha reportado nada, ningún incidente, ni mucho menos desperfecto mecánico o accidente en toda la distribución de los 17 departamentos con el material electoral. Entonces, se está cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el cronograma electoral, en el proceso anterior, el mismo día de las elecciones salieron las maletas electorales para varios centros educativos acá en Francisco Morazán, no va a ocurrir lo mismo porque se está un día de anticipación enviando las maletas electorales. Claro que sí, estas son lecciones aprendidas que se han venido considerando de procesos electorales anteriores. Gracias a Dios, todo marcha de acuerdo a lo que se ha venido planificando en la orden de operaciones. Y primeramente Dios, el sábado, podemos decir que se habrá casi terminado toda la distribución del material electoral en horas de la mañana, y la instalación de los diferentes dispositivos de seguridad en los 5.735 centros de votación a través de Fuerzas Armadas y la coordinación de un plan de seguridad por Fusina. Muchas gracias a José Cuello, quien es el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, y estas noticias sobre temas electorales desde el Centro Logístico de la Info, que tiene el Consejo Nacional Electoral. A esta hora, junto a Miguel Ordóñez con ustedes.